Los leones de oro Lo montamos con mineros siempre en una minivan Salimos a buscar los billetes de 50 y de 100 Coronar esto apenas comienza, no es cosa de ayer Todos los están mirando, será porque andamos bien Y las putas están llamando y yo no sé qué hacer Ando montado con los leones en una minivan Y las putas están llamando y yo no sé qué hacer Ando montado con los leones en una minivan Un día más, un día menos con mis leones Buscándolos el pan en el vendo, baby Yo no me enamoro porque yo soy como un pirata Solo ando detrás del oro, fue la fama Yo solo quiero sacar a los míos del hoyo Estamos repartiendo y empacando como repollo Mis toquillas saben qué rollo Por el momento estamos comiéndolo las uñas Pero cuando estemos en la cima Cane con pollo para todos Porque nosotros si venimos de lodo Mis leones andan ready Cara con cara, codo con codo Cara con cara, codo con codo Con ratones y loro Yo no hago coro Lo metamos con mis negros siempre en una minivan Salimos a buscar los billetes de 50 y de 100 Coronar esto apenas comienza, no es cosa de ayer Todos los están mirando, será porque andamos bien Y las putas están llamando y yo no sé qué hacer Ando montado con los leones en una minivan Y las putas están llamando y yo no sé qué hacer Ando montado con los leones en una minivan Yo no quiero tantas cosas pues porque esto es lo que yo vivo A mi mami y a mi negro lo quiero bien por eso es que sigo Tengo de mis periguales para la siembra y yo me cuido Lo que le están pasando mal no se den un descuido Es una pena en el bando Su mujer no la ando comprando Conozco unos cuantos loquitos que por comprar vidri se están pegando Ellos solo están alucinando y nosotros seguimos fuciando Mucha voz no estaba buscando, estaba en la cocina y el arroz no estaba cocinando La forna está sonando, son las geles que vienen del ley Me pongo la capucha y me monto con los leones en una minivan En el camino prendemos más feeling que la luz de Belén Le pasamos por frente a los cheris, tampoco los ven Me busco las barras como 156 Que sigan bailando la puta en el tubo y nosotros tirando billetes de 100 Tirando billetes de 100, tirando billetes de 100 Mammoni a la verca a los fake Y la puta están llamando y yo no se que hacer Ando montado con los leones en una minivan Y la puta están llamando y yo no se que hacer Ando montado con los leones en una minivan Una minivan Deus Laiki Ja may dont leones de oro nos viños de la selva ply Drow zwar leich may your have may 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 maybe may 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 마 ¡Gracias!